El papelón nacional e internacional que significaron los hechos de violencia en los alrededores del Monumental, y que provocaron la suspensión de la final entre River y Boca por la Copa Libertadores, indignó a muchos famosos. Entre las figuras del espectáculo que expresaron furia y tristeza en las redes se destacó Susana Jiménez, que acudió a Twitter para soltar su bronca, ¿Qué nos está pasando por Dios a los argentinos? ¿Por qué tanta violencia, tanto odio y tan poca seguridad? Reflexionó la diva de los teléfonos en su cuenta de Twitter. Iban con la ventana abierta, se preguntó Susana ante los primeros vídeos de los piedrazos al micro de Boca. ¿Por qué dejaron a los hinchas rivales en primera fila? No tendrían que jugar, sería un castigo para todos, cerró, ¿Qué nos está pasando por Dios a los argentinos? ¿Por qué tanta violencia, tanto odio y tan poca seguridad? Iban con la ventana abierta. ¿Por qué dejaron a los hinchas rivales en primera fila? No tendrían que jugar, sería un castigo, para todos. Susana Jiménez, arroba a su... Jiménez, november 24, 2018 Más tarde, cuando su tuit ya se había viralizado por su percepción de que estaba la ventana abierta, volvió a Twitter y sugirió, en las ventanas, que supongo que son oscuras, tienen que poner cortina de alambre finito, prevenir con algo, reclamó la diva. Vídeos blindados, algo, publicó, en las ventanas, que supongo que son oscuras, tienen que poner cortina de alambre finito, prevenir RRRR con algo, o vidrios blindados, algo, Susana Jiménez, arroba a su... Jiménez, november 24, 2018 ¡Suscríbete al canal!